La Corte Suprema eligió a Erika Mayra para completar la quina de elección del fiscal nacional. Esto luego de que el Senado rechazara las últimas dos cartas que ha presentado el gobierno para asumir ese cargo que sigue bacán. Y tras conocer su nombre surgieron algunas publicaciones cuestionando, por ejemplo, a figuras de la oposición al expresidente Sebastián Piñera e incluso al actual presidente de la República cuando éste era diputado. Días intensos para la Corte Suprema. No voy a emitir opinión. Ese no era un tema que me corresponde a mí resolver. No, no, pero voy a mantener mi postura. No voy a emitir opinión. Respuestas de los ministros de la Corte Suprema, las polémicas generadas tras la fallida elección del fiscal nacional y la crítica de algunos senadores al currículum de quienes integran la quina. Y sobre esta última, lo que en palabras simples son los postulantes finales para fiscal nacional, esta jornada se conoció el nombre de la última persona que la integrará. Doña Erika Alejandra Mayra Bravo, completando los cinco nombres. Se trata de la gerenta de división de atención de víctimas y testigos del Ministerio Público, la misma que el 7 de noviembre pasado ante la Corte Suprema analizaba el presente de la Fiscalía. El Ministerio Público, sin embargo, es percibido por el público como ajeno, ineficaz ante los delitos de corrupción. Nunca antes había sido tan urgente una verdadera reestructuración del Ministerio Público y de sus prioridades. Candidata sobre la que se ha especulado que podría ser una carta que genera buenas opiniones en la moneda. Les digo sinceramente, no la conozco, no tengo antecedentes respecto de ella. Y respecto a esa especulación de que tal o cual sería él o la candidata de la moneda, debo afirmar categóricamente que eso es totalmente inefectivo. Y apenas se conoció su nombre, surgieron antiguos tuits en la que la abogada de la Universidad Católica cuestionaba figuras de la oposición, al expresidente Sebastián Piñera y al actual mandatario por aparecer con una polera con el rostro de Jaime Guzmán cuando el actual presidente era diputado. No estamos acostumbrados en las últimas semanas a generar tal vez un debate respecto a opiniones en tiempo y en temporalidades distintas. No voy a comentar sobre eso. Elección del Fiscal Nacional, que se da tras la decisión de la Corte Suprema de no llamar a un nuevo concurso. La preocupación aquí es que tengamos un proceso que concluya exitosamente con un fiscal o una fiscal nacional. Esa es la preocupación, no hay ninguna otra. De parte del gobierno no hay ni gallitos políticos, ni con ningún poder del Estado. Y por eso se espera que esta vez sí se genere un consenso en cuanto a un nombre. Yo creo que sí, y esos mensajes han sido enviados al Ejecutivo. Yo creo que hay nombres que generan más consenso que otros. Ángel Valencia, Juan Agustín Meléndez, Carlos Palma. Ojalá haya convicción en el presidente fuertemente, pero también pragmatismo para que estén los dos tercios de los votos del Senado. Todos los candidatos son elegibles, no existe ningún veto a ninguna candidata por parte nuestra y a ningún candidato por parte del gobierno. Una vez llegado el oficio de la Corte Suprema, el gobierno tendrá cinco días para proponer un nombre de la quina y de ahí otros cinco días más para que se pronuncie el Senado. ¿Será la tercera la vencida? Eso está por verse. Desde la mañana con 47 minutos vamos a cambiar de tema para hablar de la quina que se esperaba que elaborara la Corte Suprema para poder llenar por fin el cargo de fiscal nacional en nuestro país. Hay una nueva candidata que ha ingresado a la quina y estamos hablando de la abogada Erika Mayra de la Universidad Católica. Ahí aparece en pantalla jefa de la División de Víctimas y Testigos del Ministerio Público que obtuvo 10 votos en la Corte Suprema. ¿Qué es lo que pasa con ella? Que cumpliría los criterios y los requisitos que el gobierno estaría pensando para el cargo porque tiene experiencia en violencia de género, en delitos violentos, que son temas que a las autoridades del gobierno les importan y que han destacado que son relevantes para todo este proceso. Pero se ha visto un tanto complicada en la jornada de ayer, complicada ante la opinión pública, ¿no? Quizás esto no reporte mayores complicaciones en definitiva para ella, no lo sabemos. Pero por la publicación de algunos tuits que ella ha subido en distintos años contra diversas autoridades. Y aquí lo que llama la atención es que prácticamente todo el espectro político, porque está desde el presidente Gabriel Boric hasta el expresidente Piñera, pasando por Evelyn Matei. También hay otros sectores políticos que han sido objeto, como la UDI también, de sus tuits. Y por lo tanto, hoy día está en el suspenso si se va a transformar en la mejor alternativa para el gobierno, considerando que ya se han rechazado dos candidatos del presidente. Salieron a buscar, la policía tuitera salió a buscar los tuits de, por ejemplo, del año 2013. Donde Erika Mayra hacía referencia a Evelyn Matei, por ejemplo. Decía, Alianza, por favor, no hagan el loco con Evelyn Matei, no tiene control de impulsos y odia la maternidad, entre otras cosas. Habría dicho hace cerca de 10 años atrás. Pero la alcaldesa de Providencia no fue la única aludida por estos tuits de la abogada. Por ejemplo, se refirió también al actual presidente Gabriel Boric, el año, esto fue el año 2019. Chocante lo de Boric y la polera, macabro. Haciendo alusión a la situación donde le regalan una polera con la cara del senador Jaime Guzmán al actual presidente Gabriel Boric. Hace referencia entonces al actual presidente, al expresidente, por ejemplo, dijo el año 2014. Pero ustedes en el gobierno de Piñera sacaron la ley para indultar a medio mundo y luego hicieron la ley 20.603 para que casi ningún condenado cumpla preso, decía. Esos fueron algunos de los tuits publicados tiempo atrás por esta boda. ¿Qué es lo que han dicho, senadores o opositores? Ya han anticipado que no contaría con su apoyo. Si es que el presidente envía el nombre de esta candidata al Senado, ya los senadores de oposición han dicho que no tendría su respaldo. Y apuntan a estas críticas muy controvertidas en redes sociales como el motivo por el que no la apoyarían. Escuchemos lo que dijo la ministra secretaria general de la presidencia, Analia Uriarte. Una vez que llegue el oficio procederemos a requerir todos los antecedentes de esta candidata. En lo personal les digo, sinceramente no la conozco, no tengo antecedentes respecto de ella. Por lo tanto, haremos un estudio de los antecedentes de los otros cuatro candidatos, ya los conocemos. Así que, bueno, vamos a seguir con el proceso como corresponde. Y respecto a esa especulación de que tal o cual sería él o la candidata de la moneda, debo afirmar categóricamente que eso es totalmente inefectivo. Es falso. Ahora, ¿por qué se hace y se produce toda esta especulación respecto de que ella pudiera ser la candidata? Porque es la única nueva de la quina. Y ya la quina ha pasado dos veces por manos del gobierno. Bueno, entonces, dentro de la última revisión, o sea, si es que uno mira con ojo crítico, es cosa de sacar conclusiones nomás. La última revisión, ninguno de los otros cuatro integrantes de la quina fue seleccionado por el gobierno. Sí. Y ahora se suma a ella y ella es la única nueva. Entonces uno podría presumir que los otros cuatro no fueron del agrado del gobierno. Y por lo tanto, ahora, necesariamente, la única alternativa que le quería el gobierno sería, tiene dos alternativas. O opta por ella, con todo lo que esto implica, arriesgándose. O recula y opta por uno de los que desechó ya, en la vez anterior. Entonces, por eso también está todo este nivel de especulación. Ahora, la ministra no se mete en ese plano. Bueno, y solamente agregar que ella es jefa de la División de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Que no es una división que esté muy bien evaluada, ni ante la opinión pública, ni dentro del Ministerio Público. O sea, tampoco ella ha tenido un desempeño muy destacado en esa división. Erika Mayra, 45 años, abogada de la Universidad Católica. Fue también, fue fiscal adjunta de la Fiscalía, especializada de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Y también participó como asistente de Fiscalía entre febrero del 2006 a marzo del 2009, en la Fiscalía Especializada de Delitos Violentos y Económicos. Esa es parte.